Muy buenas amigos de YouTube, el día de hoy estamos aquí en La Mole y vamos a hacer un video de cosplays y esperemos que les guste demasiado así que acompañen a ver los cosplays. Disculpa, ¿y cuánto tiempo te voy a hacer tu cosplay? ¿Cuánto tiempo te voy a hacer tu cosplay? ¡Maldición! ¿Cuánto te costó? ¿Es muy difícil hacer un cosplay? Yo lo hice. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Cuánto te costó aproximadamente? Me costó como unos 700, creo, por todo este canal. Ah, ok, muchas gracias. Adiós. Hola amiga, disculpa, ¿esto de qué es? Es un meme. Ah, ok, de... No te ha llegado a este meme. ¿Me foto, Mari? ¿Una foto? O sea, tú aquí. Ajá. ¿Qué? 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 ¿Cuánto tiempo te voy a hacer tu cosplay? ¿Cuánto tiempo te va a hacer tu cosplay? ¿Cuánto tiempo te voy a hacer tu cosplay? Ah, ok, está muy bueno. En total unos tres meses, yo creo. ¿Y lleva mucho dinero a hacer cosplay o no? No, bueno, yo apenas voy empezando, pero no, me salió realmente barato todo. Ok. Hizo unos 500 de todas las cosas. Ah, bueno, muchas gracias. De nada. Disculpa, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer su cosplay a los dos? Pues mira, el casco fue comprado, el braje se lo hice más o menos como... ¿qué será? Como un mes. ¿Y es difícil? Tres meses. Tres meses. ¡Ya nos exhibiste! Bueno, él empezó a hacer el arma desde hace tres meses y esto es con puro desecho. Es un palo de escoba, unicel y esto son bolsas de plástico de bazooka. Ah, ok, está muy padre. Muchas gracias. Sí. Y disculpa, ¿tú desde cuándo eres cosplay? Ah, de hecho yo no hago cosplay, yo dibujo cómics. ¿En serio? No me di. Ah, y bueno. Esto fue nomás casi como de hobby. ¿Cuánto tiempo te iba a hacer esto? Ah, en realidad este traje ya tiene varios años y lo he ido actualizando. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. Disculpa, ¿puedo tomar una foto? Sí, pero... Disculpa, ¿y tú o ustedes desde cuándo hacen cosplay? Yo apenita, ella ya lleva un rato aquí. Ah, ok, muchas gracias. Disculpa, ¿tú hiciste tu cosplay? Este, no, esto fue comprado. Lo sospeché desde un principio. Ah, ok, ¿y desde cuándo eres cosplay? Pues ya tiene casi, este, un año. ¡Me comiste una fruta goma goma! ¿Y es difícil hacer esto? Bueno, no sé, no sabía decírselo. Ahí dependería mucho el cosplay, porque luego hay algunos que sí pueden llegar hasta ser más, más difíciles de hacer. No es por poder o no hacerlo, lo hago porque quiero. Por los materiales y, pues, las espadas y todo. Decidí que voy a convertirme en el rey de los piratas. Ok, muchas gracias. ¿Puedo tomar una foto? Ya me estoy poniendo nervioso. Disculpa, ¿tú desde cuándo eres cosplay? Desde hace como... no sé. Por un demonio, lo que faltaba. Como siete, ocho meses. Ah, ¿y tú hiciste este cosplay? Eh, no, los compro. ¿Y como cuánto tiempo...? ¿Te llevo? No sé, depende mucho. O sea, más o menos es una o dos horas. Ah, ok. Porque te tardas en hacer un cosplay. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Puedo tomar una foto? Sí. Muchas gracias, es del mejor cosplay que he visto. Disculpa, ¿este cosplay es comprado o tú lo hiciste? Es comprado. Ah, ok. Muchas gracias. ¡Es el martillo! ¡Es real! Bueno, pues están muy padres sus cosplays. Eh, ¿cómo cuánto tiempo les llevó a hacerlos y eso? Ah, el mío depende. Es que yo fui consiguiendo cosas de poquito a poquito. Pero conseguirlas, sí, sin el tiempo, como dos semanas. ¿Y él? ¿O consideras que es difícil hacer cosplay? Ah, depende. Es que yo siento que tienes que buscar un personaje al que te parezcas o que tengas como similitud para que se te sea más fácil. O sea, puedes hacer cualquier personaje pero va a variar si te queda bien o normal o simplemente cómo hacerlo. O sea, como agarrar la forma. Ok, muchas gracias. Estás muy bueno. ¿Cuánto tiempo te iba a hacer esto? La verdad, lo compré todo por separado entonces le calculo como dos semanas. ¿Todo por separado? Sí. ¿Fue difícil? No. Por ejemplo, este es de Wall-E. Este es de buscando a Wall-E. Muchas gracias. No, ¿de qué? Y bueno amigos, esperemos que les haya gustado este pequeño video entre cosplay. Fue un poco cortito, pero esperemos que les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden, es también el canal de Emi y Eliel. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!